Así como es tu casa, así eres tú. Hay quienes dicen que las cosas siempre se parecen a sus dueños y la verdad es que tienen mucha razón. ¿Qué mejor ejemplo que tu casa, tu hogar, es el reflejo de lo que eres? Si mantienes una casa ordenada y limpia, quiere decir que sí estás llevando una buena vida. Recuerda que tu casa es tu refugio y si no cuidas tu refugio, este va a alterar tus días y tu mente. Esa casa que consideras pequeña, con espacios viejos, mal pintados, es la realidad de un espejo. Y va a reflejar lo que tú eres y justamente por eso mereces respeto. Dedícale tiempo, atención, no permites que esté rodeada de basura, de desorden, papeles por todas partes. Si valoras tu casa, entonces tu vida va a comenzar a mejorar porque todo comienza en tu hogar. Eso cae sobre todo en tu habitación. Si te levantas, te duchas, comes y no te das tiempo de ordenar tu habitación, tu día va a comenzar mal y lo sabes. Es una realidad que tender la cama es una de las primeras grandes metas del día. Comenzar por ese pequeño pero importante paso es fundamental para sentir que puedes con todo lo que venga durante el resto de tu día. Los espacios que conformas en tu casa merecen que les dediques tiempo para ser conservados de una manera adecuada. Y un ejemplo de cómo ordenar la casa lo dan los japoneses. Para ellos el orden es fundamental. Todo tiene su espacio y su lugar. Las llaves tienen su lugar específico, los zapatos, los abrigos, todo. Y es que todo comienza desde la casa. Una vez te conviertes en una persona disciplinada en el hogar, entiendes que esas mismas aptitudes las puedes trasladar a otras áreas de tu vida, como en el trabajo. Y aunque no lo parezca, el orden y la limpieza son factores importantes para poder alcanzar el éxito que tanto anhelas. No es sencillo, pero tampoco es imposible de cumplir. Jamás asocies el desorden con la pobreza. Ser pobre no significa tener un hogar sucio o desordenado. Uno puede tener una casa sencilla y humilde, pero si dentro de la sencillez mantienes el orden y la limpieza, ese hogar hablará muy bien de ti. Así como es tu casa, así eres tú. Tener un hogar ordenado es beneficioso para tu salud mental, para tu organización diaria, para tu bienestar emocional. Créeme, ver una casa ordenada te puede transmitir felicidad, calma, orden, estabilidad. No hay duda de eso, un espacio limpio y organizado refleja una mente clara y con un corazón en paz. Ser responsable con tu hogar, no acumules cosas innecesarias, ni basura, regala lo que ya no uses. Tómate eso en serio, deshazte de lo que no necesitas, eso es liberador. Cada objeto que no usas es un peso extra, una distracción. Mantén solo lo que es esencial y lo que te hace feliz. No hay nada como un hogar limpio, no dejes que la pereza te gane, no dejes que el estrés te supere. Tu prioridad siempre tiene que ser mantener tu casa ordenada. Es la base de todo en esta vida. Empieza por esas pequeñas cosas. Ordenar tu cama, primera misión del día. Realizarla te va a dar energía para asumir más y más responsabilidades pendientes. No subestimes el poder de una cama bien hecha. Es un pequeño logro que puede marcar el tono para el resto del día. Empieza con eso y vas a ver cómo el orden se extiende a otras áreas de tu vida. Cuando tu espacio está limpio es más fácil concentrarte, ser productivo, sentirte bien contigo mismo. El orden puede ser una fuente constante de estrés y de ansiedad. Un hogar limpio y organizado te permite relajarte, disfrutar de tu tiempo en casa. Es un lugar donde puedas recargar energía y encontrar paz. Además, un hogar ordenado no solo te beneficia a ti, sino también a quienes viven contigo. Todos merecen un espacio limpio, acogedor. Y trabajar juntos para mantener el orden puede fortalecer las relaciones familiares y crear un ambiente que sea armonioso. Piensa en la limpieza y en el orden como una inversión en tu bienestar. Puede parecer una tarea tediosa, pero los beneficios son grandes. No necesitas hacer todo de una vez. Tómate tu tiempo. Haz un poco cada día. Y pronto, te aseguro, vas a notar la diferencia en tu vida. Haz un poco cada día. 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 Haz un poco cada día.